Bien, dos cosas muy breves. Observemos que en el ejemplo que estuvimos haciendo, que siempre estuvimos trabajando con el caderno del RBF, tiene unos parámetros sigma y L, y además cuando hicimos la posterior con ruido, además había otro sigma en la diagonal de la covalencia de los datos de entrenamiento. Todos esos parámetros son muy importantes de estimar, y se hacen antes de calcular y ser la posterior, a partir de los datos de entrenamiento. Se estiman parámetros del kernel, parámetros del ruido de las observaciones y otros. Popularmente esto se hace por maximum likelihood, máxima veros de similitud, ya sea por el estimador de máxima veros de similitud, o algún tipo de diferencia o de sesiana y ver la distribución de los parámetros a posteriori. Y en un caso particular del kernel RBF, es importante estimar estos parámetros, porque la posterior si no puedo estar haciendo las cosas mal, como vamos a ver...